hasta ahora en nuestro curso vamos a revisar hasta dónde hemos llegado ya vimos cómo abrir una cuenta vimos todos los conceptos básicos del corredores de bolsa hemos aprendido a revisar gráficas y también a cómo analizarlas hemos visto análisis técnico para trazar líneas y ver tendencias y ahora vamos a hablar acerca del análisis fundamental este es otro tipo de análisis y aquí vamos a detenernos un poco solamente explicar de qué se trata esto el análisis fundamental es diferente al análisis técnico porque el análisis técnico se hace viendo gráficas tal y como se los mostré antes el fundamental por otro lado no vemos mucha gráfica sino que nos basamos más que todo en las noticias o en los estados financieros de cada empresa en la que nosotros invertimos por ejemplo un tipo de análisis fundamentales y la empresa apple va a lanzar una nueva computadora o un nuevo iphone o un nuevo ipod a lo mejor eso va a causar que las acciones suban de precio eso es un tipo de análisis fundamental de manera muy sencilla y pues hay personas que invierten de esa manera siguiendo noticias y pues leyendo algunos otros datos parecidos otro tipo de análisis fundamental es ir a ver todas las empresas que están en la bolsa de valores que se cotizan en el mercado son empresas públicas por lo tanto nosotros podemos ir a ver el reporte de utilidades ellos reportan utilidades y pueden ver cuántas ganancias o si el caso está perdiendo está teniendo esa empresa y al ver cuántas ganancias está teniendo pues entonces nosotros vamos a decidir si podemos invertir o no si nos gusta o no nos gusta esa empresa para ver un la el estado financiero de una empresa o la cualquier noticia de una empresa vamos a ir a un lugar muy conocido en y que nos va a servir estamos en yahoo.com y pues estamos en la página principal y vamos a ir a la parte que dice acá finanzas vamos a entrar en esta parte de aquí vamos a poder poner cualquier nombre de empresa o símbolo de la empresa por ejemplo vamos a ver la empresa y por aquellos que está por acá la selección y ahora voy a ver los datos de esta empresa vean que acá puedo ver el precio de ella que está en 255 actualmente 254 puntos 74 acá me dice es el precio las del cual estábamos viendo antes y pues lo que les quiero mostrar acá es acerca del análisis fundamental si nos vamos a esta parte acá que dice compañía podemos ver el perfil de la empresa y pues acá podemos encontrar algunos detalles de ellos a qué se dedica cómo gana su dinero cuando se lo está ganando son aquí por supuesto dice que ellos son fabricantes de computadoras personales y dispositivos móviles y bueno mucha tecnología no acá es obvio porque ya sabemos que esa empresa es muy famosa pero cualquier otra empresa aquí podemos ver a qué se dedica por ejemplo hay personas que escuchan que el petróleo va a subir y si encuentran acá una empresa que se dedica al petróleo pues puede gustarles para poder invertir y eso es un análisis fundamental sumamente básico para los análisis fundamentales un poco más complicados vamos a poder venir por ejemplo a ver el reporte de utilidades si yo me vengo para acá y veo aquí dice noticias e información voy a darle clic en headlines que significa las noticias principales y veo como acá hay muchas noticias que me pueden servir pero por ejemplo aquí hay algo que habla del reporte de utilidades dice el report earnings significa ganancias y cuando vemos que hablan de earnings en estos lugares es de reporte de utilidades vamos a dar clic aquí y estas son gentes que se encargan de poner estas noticias por ejemplo aquí nos manda la página del canal cnbc en donde hay un hay un autor pues que se llama robert hume que está hablando acerca de algo de a lo mejor nos puede interesar esta noticia y pues aquí no hay un él nos está poniendo ciertas análisis que él está haciendo de por qué va a suceder alguna cosa que habría que leer lo que es lo que él dice que va a suceder no pero pero aquí por ejemplo el titular dice que las claves de los reportes de utilidades no están bajando las perspectivas y pues él da algunos aquí en su artículo habla de alguna empresa por ejemplo aquí está coca-cola steining y black and decker y pues él está haciendo su análisis no hay personas que se dedican a leer estas noticias siguen algunas personas que tienen credibilidad en el mundo de las finanzas y sus análisis y pues así deciden si van a invertir o no en cierta acción vamos a volver al sitio donde estábamos a yahoo en esta parte quiero que se fijen eso es para eso siempre es para análisis fundamental sencillo en las noticias ahora quiero que se fijen acá y nos dice compañía ven los eventos en la compañía aquí vamos a accesar a ver qué es lo que está sucediendo dentro de apple y nos da una lista de eventos recientes y uno de los eventos por venir de momento no hay eventos por venir pero vemos que el 20 de julio aquí tenemos que publicaron y por público archivos sobre de las operaciones de resultados de operaciones no de sus condiciones de finanzas y los estados financieros vamos a dar un clic encima para ir a esta noticia y vean como acá no nos da una pequeña descripción de lo que sucedió que es lo mismo que presentó esto y pues aquí hay personas que leen esto que se tratan que que vienen y pues aquí google perdón yahoo lo que tiene de bueno es que nos da una una copia de este de este material no aquí dice una copia de el lanzamiento de prensa de apple está ha sido apuntada